Aplausos 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 Por lo vivir, por lo vivir Perdí mi izquierda y una sola duda Sobre tus pasos Llega ya sobre ti Y nunca más te iré Por lo vivir, por lo soñé Por lo vivir, por lo vivir Porque cada vez que te alentas me detrás Me saldrá Porque cada vez que te alentas me arrancas Me descalcas, no, ya no hay más Ya no hay más Ya no estás en mis brazos, mis piernas Y ya no doy más Ya no hay más Ya mi carne se encuentra contigo En otro lugar Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más No estoy batallando Somos la mejor banda de cantantes que hemos tenido En la historia de puta Me caes de puta En la historia de una música Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más En la historia de mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!